Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire, bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a nuestro espacio. Quien les acompaña hoy, Isaura del Valle Cerdeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. Nuestros números de contacto 0276-343-1662 y 0414-715-33. Hoy tenemos un gran tema y un excelente invitado. Hoy vamos, en esta octava de Pascua de Resurrección, vamos a tener al Carmelo Descalzo. Tenemos a nuestro querido diácono, Fray José Daniel, del Carmelo Descalzo de Venezuela, que nos va a dar su testimonio de vivir en Obsequio del Señor. Pensando en esta espiritualidad hermosa que nos envuelve a muchos de nosotros, vamos a nuestra primera pausa musical. Un proyecto en común, vivir en Obsequio de Jesús. Por servir con pureza y fidelidad, con el alma en el desierto, muchos peregrinos, una montaña para subir. Para subir y vivir por el reino, escalando el amor, y luchar por el reino, revestidos con armas de Dios, y vivir en Obsequio de Jesús. Desde años muy antiguos, nuestros hermanos nos han mostrado. Una ruta, un destino, fértil camino a la verdad, en la cuesta del Carmelo, muchos peregrinos, una montaña para subir. Para subir y vivir por el reino, escalando el amor, y luchar por el reino, revestidos con armas de Dios, y vivir en Obsequio de Jesús. Por María y Elías y los santos como guías, con silencio, ven el alma, y la voz de un Dios que ama, algo de amor, celoso por mi Dios. Y vivir en Obsequio de Jesús. Después de esta pausa musical que nos llevó a ese espíritu carmelitano, vamos a presentarles a nuestro invitado. Es nuestro querido Fray José Daniel Cárdenas Guzmán de Cristo Resucitado, quien hace poco se ordenó ya como diácono, y en el favor de Dios estamos esperando su pronta ordenación como sacerdote de la orden del Carmelo Descalzo. Fray José Daniel es un joven, para que los vayan a lo que no los conozcan, es un joven que ha dedicado su vida al Señor. Y a través de su testimonio vamos a ver por qué él decidió, fue llamado a ser sacerdote, por qué él decidió estar en el Carmelo y no en los franciscanos u otra orden, por qué él decidió a la luz de la Santísima Virgen María Nuestra Señora que esta es la vida que le va a llevar a cumplir la misión de vida. Entonces, de primera mano lo vamos a oír de él directamente, vamos a escuchar a Fray José Daniel, quien nos va a decir, bueno, su nacimiento en Mérida, su terruño, cómo llega al Táchira, luego cómo están por otro lado las casas, que es el lugar donde está el convento de los Frayles Carmelitas Descalzos, en fin, no les hablo más. Vamos a disfrutar de nuestro invitado, Fray José Daniel. Bienvenido, Fray. Feliz Pascua de Resurrección. Gracias, Isaura. Feliz Pascua de Resurrección. Un saludo, pues, a todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Como ya, pues, Isaurita, pues, nos ha dicho, me ha presentado, primeramente, bueno, pues, mi nombre es Fray José Daniel de Cristo Resucitado, Carmelita Descalzo, de la Orden del Carmelo Descalzo en Venezuela. Hace poco, en el mes de febrero, específicamente el 13 de febrero, hice mi profesión solemne de mis votos como religioso, o lo que llaman también la profesión de los votos perpetuos para toda la vida. Y el 14 del mismo mes de febrero, al siguiente día, fue un sábado de la profesión y el domingo fue mi ordenación diaconal, quien, pues, la ordenación diaconal fue conferida por manos del obispo auxiliar de esta diócesis, Monseñor Juan Alberto, que, bueno, pues, fue un gran regalo del Señor porque, bueno, fui su primer ordenando, fui el primer seminarista, el primer religioso que él, pues, de sus manos ha ordenado. Y, pues, para todos, pues, ha sido una alegría. Quisiera, pues, comentarles, así como me dice Isaura, pues, contar un poco de mi testimonio. Bueno, ¿cómo fue que esa vocación, ese llamado del Señor se fue entretejiendo? Pues, bueno, como nos dice el profeta, pues, bueno, desde el vientre materno, yo creo que desde ahí me llamó el Señor, porque mi vocación, pues, ha sido así muy particular porque me llamó desde muy niño. Yo, desde muy niño, comencé a hacer monaguillo, a participar en los actos de la iglesia. Luego, bueno, cuando en mi adolescencia, pues, entró como ese deseo profundo de querer servirle al Señor como sacerdote. Y, pues, bueno, ahí surge ese llamado del Señor a servirle en su iglesia como ministro. Y, bueno, recuerdo que cuando estaba en el quinto año de bachillerato, me invitaron a una convivencia vocacional en el Seminario San Buenaventura de Mérida. Y fue allí donde, bueno, donde me emocioné muchísimo y, bueno, y dije, bueno, sí quiero servirle al Señor. Recuerdo que a esa convivencia no pude ir por el transporte, porque, bueno, yo soy de un pueblo de Mérida que se llama Santa Cruz de Mora y vivo en una comunidad, en una aldea. Y, pues, ese día, pues, no pude acercarme o llegar a la convivencia para viajar a la ciudad de Mérida por problemas de transporte. Pero comprendí que, bueno, que el Señor, pues, que estaba en las manos del Señor. Luego fui llamado para el cursillo de admisión, donde invitan a muchos jóvenes que han tenido un proceso durante un año, un proceso vocacional y allí me invitaron al cursillo y, bueno, estuve en el Seminario de Mérida durante una semana, donde allí, pues, hablé con muchos sacerdotes y al final, pues, fui admitido al Seminario Diosesano San Buenaventura. Y allí, bueno, les cuento, bueno, que parte de mis primeros pasos en la vocación y así como tal dentro de la iglesia, pues, fue allí en el Seminario Diosesano San Buenaventura. Allí estudié mis primeros años de filosofía y luego allí mismo conocí a los carmelitas, a los estudiantes carmelitas, que, pues, estudiaban conmigo y allí fue donde empezó como ese deseo de conocer el Carmelo. Nunca me imaginé que a lo mejor hoy pudiese estar aquí en esta orden tan maravillosa, pero recuerdo que yo le pedí algo al Señor, le dije que me diera un destino diferente, que quería conocerle mejor, que quería, bueno, anunciar su palabra y ayudar a muchas personas, pero que se hiciese la voluntad del Señor. Y, bueno, y aquí estoy. Recuerdo que en el 2013 estaba preparándome para ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil y en esos días estaba con el proceso de que quería ser carmelita. Y entonces recuerdo que fui a la JMJ y cuando regresé hablé con el padre Daniel Rodríguez, que fue superior durante varios años aquí en nuestra orden. Hace mucho, pues, lo cambiaron. Y él fue el que me ayudó, el que me motivó a entrar a la orden. Y, bueno, recuerdo que también cuando venía de la JMJ, pues, venía con mucha alegría porque había visto al Papa y el Papa nos había dado un mensaje hermoso donde nos invitaba a servirle al Señor desde nuestra juventud y entregar toda nuestra vida al Señor. Y, bueno, así fue. Conocí al Carmelo. Entré al Carmelo. Fue de una manera muy inexplicable. ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía, yo no me imaginaba que iba a dejar el seminario diosesano. Ya me proyectaba, pues, como sacerdote diosesano. Pero el Señor cambió todos los planes. Los planes son del Señor. Y el Señor me quiso aquí en el Carmelo. No porque aquí pudiese hacer más o a lo mejor menos, lo que sea. No porque el Señor, pues, tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el proyecto que él, pues, tenía con mi vida, pues, es de estar en esta maravillosa orden como es el Carmelo. Y estoy muy contento. Estoy muy feliz porque, bueno, ya he consagrado mi vida al Señor en los votos religiosos para la vida eterna. Y entonces, pues, hoy quiero hacer también, pues, mi testimonio también. Un testimonio para muchos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando. O muchos jóvenes que están confundidos, que no saben qué hacer con su vida. Se sienten llamados por el Señor, pero a lo mejor no hay personas que no les ayudan. Bueno, pues, quiero también, pues, a través de mi oración, de mi entrega, de mi servicio, ofrecer también al Señor todo eso por aquellos jóvenes que hoy en día se están sintiendo llamados. Y, bueno, es un honor para mí estar en la orden del Carmelo Descalzo. ¿Por qué? Porque en el Carmelo Descalzo nosotros aprendemos a ser amigos fuertes de Dios. Nosotros conocemos al Señor desde nuestras realidades también. Nos sentimos también misericordiados por el Señor porque el Señor nos ama y quiere que nosotros también comuniquemos ese mensaje a muchos más. Muy bien. Qué hermoso testimonio, Fray. Yo misma, a pesar de conocerlo de unos cuantos años, ya estoy, pues, entusiasmada, enamorada de Carmelo, como lo conocí hace ya muchos años atrás, casi 20 años. Y en esta espiritualidad ver cómo el Señor llama a jóvenes como tú, como otros que están ya en esta orden para servirle y para amarle, para vivir en obsequio a Él. Es lo que después vamos a platicar. Fray José Daniel también tiene muchos dones y uno de los dones es el del canto. Nuestro programa de hoy es bendecidísimo porque vamos a hacer las pausas musicales en vivo. Ya la primera, pues, tiene que ver con el Carmelo, con la espiritualidad, pero ya de aquí estas siguientes pausas las vamos a hacer, gracias a Dios, con nuestro querido Fray José Daniel. Vamos a ir meditando esto que Fray les ha ido comentando. Los jóvenes que nos estén escuchando, pídanle al Señor que les dé la luz en su corazón de cuál es la verdadera misión de sus vidas, que les lleve a ser las personas felices que el Señor hace cuando realmente cumplimos con su voluntad. Y qué mejor testimonio de primera mano que la que hoy nos está dando el Señor en esta octava de Pascua del Señor resucitado que tanto ama, sobre todo a sus jóvenes. Fray, vamos entonces ahora a esa otra faceta suya como músico, ese instrumento que le ha dado. ¿Qué canción vamos a tener para meditar en el Señor? Bueno, Isaura, Santa Teresa de Jesús, pues, como podemos ver, bueno, y por eso les invito a que también busquen en internet, busquen sobre Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, sobre todo sus poemas, sus cartas, que nos hablan también del alma cuando se enamora de Dios, todas las proezas que Dios hace cuando alguien, cuando un alma se enamora de Él. Y esta canción que voy a interpretar en este momento, pues, es una canción que se llama Coloquio de Amor. Es una canción donde muestra, donde se puede ver el amor, la unión de amores entre Dios y el alma. Este es un poema que Santa Teresa de Jesús nos revela en sus escritos y que, pues, precisamente es la experiencia que ella vive. Ella escribe todo esto, bueno, porque por obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien la ilumina a escribir todo esto. Pero es precisamente por la relación que ella tiene con Jesús. Entonces, que nosotros también podamos, que nos mueva el Espíritu del Señor a expresar nuestro amor hacia el Señor y, sobre todo, pues, ser amigos fuertes de Dios. Amigos fuertes de Dios, ella dice en su escrito, en estos tiempos tan difícil es menester amigos fuertes de Dios. Y, bueno, el Señor nos llama a cada uno de nosotros, y ahorita que estamos en esta Pascua de Resurrección, nos llama a eso, a ser amigos fuertes de Él, para así ayudar a muchos más. Si el amor que me tenéis, Dios mío es como el que os tengo. Dios mío es como el que os tengo. Dios mío es como el que os tengo. Un alma en Dios encendida, que tiene que desear, sino amar y más amar y en amor toda encendida. Dios mío es como el que os tengo. 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 encendida tornarse de nuevo amar amén que bendición tan grande esta Pascua el Señor ha sido muy generosa con nosotros el haber podido recibir la Pascua haber pasado la vigilia pascual en el Carmelo y hoy en este primer programa de Pascua en la octava de Pascua tener los té tener esa directa comunicación para que llegue el mensaje a todos los que quieran el Señor que bonifique sus corazones a cuantos jóvenes porque es un mensaje de un joven para otros jóvenes un joven que escuchó el llamado del Señor y le respondió con un sí como hizo nuestra madre la Santísima Virgen María en su fiat le dijo sí a ese llamado entonces en este segundo segmento que estamos comenzando el tema fundamental el tema fundamental es cómo debemos hacerle nosotros pedir al Señor que alegamos caso a su voluntad y no a la nuestra y en base a su voluntad poner nuestros proyectos de vida en las manos de él que él los va a llevar a buen rumbo como ha hecho contigo como te ha llevado en este mundo de amor que el Carmelo presenta no solamente para los que están en la congregación sino para todos los feligreses desde ese punto de vista tú como joven el llamado a los jóvenes aparte de las experiencias que nos estás contando pues bien a través de de este enamoramiento del Señor ¿qué le podemos decir a esos chicos que a lo mejor están dudando que ya salen del bachillerato porque ya estamos en esta parte académica del último periodo del año escolar para las para sobre todo para los jóvenes ¿qué tú como joven qué llamado le haces tú como joven de tu experiencia personal qué llamado le haces a estos chicos que tal vez tienen el corazón en muchas cosas que no son las apropiadas bueno Isaura este una de las cosas que que bueno que yo le diría a los jóvenes hoy en día pues es que hoy en día los jóvenes están en busca de muchas cosas hay jóvenes que que no se sienten amados hay jóvenes que se sienten rechazados hay jóvenes que que bueno algunos viven en el seno de una familia verdad en la educación son hijos muy buenos hay otros que bueno son ovejitas por ahí como dicen las ovejitas negras pero bueno Dios es el que nos llama y una de las interrogantes que siempre me he hecho yo es que eh a quien a quien Dios llama y Dios llama a quien sencillamente a quien Él quiere y hoy en día pues he visualizado también que hay muchos jóvenes que están en el proceso de la formación eh que llegan al seminario o llegan al convento tanto eh jóvenes eh o muchachas o o jóvenes o muchachos que llegan con muchas heridas muchas heridas y mucha sed de amor entonces eh yo pues les invitaría también a los jóvenes eh que busquen a Dios que busquen a Jesucristo eh desde mi experiencia yo les puedo decir que así como nos ha pasado todo en nuestra conversión eh que siempre buscamos eh algo que a veces que nos incluso hasta que nos satisfaga verdad o sea algo que nos llene y yo les digo a los jóvenes y a todos los que nos están escuchando en este momento que verdaderamente lo que nos hace plenos lo que nos llena nuestra vida lo que sacia nuestra sed es el amor de Dios el amor de Dios y por eso estos santos del Carmelo que que hoy en día pues bueno los podemos leer y vemos en sus escritos como eh un alma enamorada puede hacer tanto como estos santos que se enamoraron de Jesucristo pudieron dar tanto a la iglesia y nos los dan hoy en sus escritos es precisamente cuando un alma se enamora verdaderamente de Jesucristo y a lo mejor bueno podemos decir uy pero eso suena como así como muy imposible ¿por qué? porque bueno precisamente nos llama a la santidad pero eh el 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 amar eh al Señor pues eso no no nos quitan y nos verdad no algo de nuestra vida o a los jóvenes no por eso no quiere decir que van a seguir siendo no van a seguir siendo jóvenes precisamente pues bueno con Cristo en su corazón con Cristo en sus vidas pues van a irradiar más la alegría de un joven van a ser más alegres y toda esa alegría que tiene pues la van a compartir eh al mundo eh por medio de sus testimonios pero con con la vida del mismo Jesús que nos ofrece a cada uno de nosotros en estos días estamos celebrando la la pascua de la resurrección del Señor y que es lo que el Señor nos ha dejado vida para cada uno de nosotros nos invita verdad a nosotros irradiar esa vida esa resurrección a los demás y lo podemos hacer a través precisamente desde nuestros testimonios por eso yo le yo le invito en este momento a todos los jóvenes que nos estén escuchando a todas las personas que nos preguntemos en nuestro interior cuál es la vocación a que el Señor nos haya amado cuál es el sentido de nuestra vida nosotros en nuestra vida pues también estamos invitados a a interrogarnos a preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida y desde allí pues nosotros podemos dar fe y podemos también dar testimonio de lo que somos podemos ayudar a muchas personas desde muchos desde muchos ámbitos no precisamente todos estamos llamados a servir en la iglesia desde el ministerio desde la vida religiosa también en la vida laical por eso pues también pues por allí hablaremos también un poquito también del de como el Carmelo verdad tiene también así como tiene la rama masculina que somos los frailes también pues tiene la rama femenina que son las monjas y también están los seglares que desde su vida laical también entregan su vida al señor y al servicio de la iglesia muy bien padre usted tocó un tema ya tenía previsto para el siguiente segmento pero habló de las almas y en la historia de un alma de nuestra querida santa teresita del niño jesús y de la santa faz nuestra santita francesa y santa isabel de la trinidad que es mi patrona nuestra patrona en la comunidad laical que seguimos y estamos en la espiritualidad carmelitana fueron jóvenes porque ellas santa teresita murió a los 24 años si mal no recuerdo y santa isabel a los 26 jóvenes jóvenes que se enamoraron del señor y no es una historia tan antigua porque este raya los albores del siglo XX o sea o sea que son también chicas que en su momento manifestaron desde muy temprana edad esa firmeza ese decirle sí al señor bueno Isaura este santa teresita del niño jesús imagínese entró bueno ella pidió el permiso incluso al papa de entrar al monasterio entrar con las monjas cuando tenía 15 años y bueno y murió a los 24 casi a los 25 años y santa isabel también murió muy joven pues esto es una perdón una demostración de que nosotros de que los jóvenes también están invitados a entregar la vida al señor de que si se puede la pregunta o sea la interrogante sería bueno ellos pudieron nosotros también podemos si ellos pudieron porque nosotros también no podemos y hay otra santa también que bueno estos son de Europa santa teresa santa teresita del niño jesús y santa isabel de la trinidad pero esta una que la tenemos más cerca que por cierto es la patrona de nuestra delegación aquí en venezuela que es santa teresa de los andes una santa que murió a los 19 años ella duró en el monasterio en Chile una santa chilena duró como nueve nueve meses más o menos y pues en sus escritos podemos ver que ella pues en su juventud fue donde se hizo santa ¿por qué? porque ella pues vivió esa santidad esa entrega al señor desde su familia porque bueno para ella pues no fue fácil su entorno familiar porque bueno así como todas las familias ¿verdad? que hay problemas y dificultades pues ella allí también supo mostrar al señor y también desde su testimonio darlo a conocer a su familia también y ella era una una joven pues normal en sus escritos podemos ver que ella incluso le gustaba salir al campo con sus amigas le gustaba jugar también algún deporte ahí podemos ver que también le encantaba montar a caballo era catequista también le gustaba cantar también entonces podemos ver que es pues como una una joven como bueno de la pastoral que se yo de la pastoral juvenil de alguna parroquia bueno pero entonces si se puede se puede ¿verdad? y ella el amor profundo que le llevó a esta entrega al Señor pues eso desea sentirse que ella era del Señor era toda del Señor y bueno en aquel momento pues también había una situación que era esta enfermedad esta epidemia del tifo hoy en día también estamos viviendo esta situación de la pandemia y podemos decir bueno no podemos porque estamos tenemos que tener las medidas de bioseguridad y todo pero es verdad si tenemos que cuidarnos y cuidar al otro pero bueno también hoy en día están los medios de comunicación todos estos regalos que también nosotros tenemos para llevar al Señor y darlo a conocer sobre todo muy bien fíjense cuánta riqueza hay en nuestra fe que muchos no conocemos y cuántos jóvenes hay que han dicho si el Señor desde tan temprana edad hoy en día las situaciones no han cambiado mucho para lo que vivieron Santa Teresita Santa Teresa de los Andes Santa Isabel de la Trinidad y tenemos esta pandemia verdad que nos tiene a todos pues resguardados cuidándonos mutuamente desde ahí comienza nuestra Pascua 2021 y dentro de esa situación histórica que nos ha tocado vivir a nosotros está el Carmelo el Carmelo que nos ofrece ese amor tan grande del Señor no es que las otras órdenes no lo ofrezcan pero pues por lo menos mi corazón se siente llamado a la espiritualidad de Carmelo a ese apasionamiento de decirle sí al Señor y de servirle vamos entonces a asimilar estas experiencias que nos ha presentado Fray sobre su vida lo que se ha comentado sobre esta Santa sobre todo Santa Teresa de los Andes verdad que es la la patrona de la orden y acá de América del Sur chilena vamos a a través de una canción que nos va a interpretar Fray para despedir este segundo segmento y entrar en el tercero meditar pedirle al Espíritu Santo que guíe los pasos sobre todo los pasos de los jóvenes tantos jóvenes que siguen al Señor lo vemos en cada jornada de la juventud como tuvo la experiencia Fray José Daniel de vivirla la de Brasil cuántos jóvenes van a esas jornadas cuántos jóvenes se sienten llamados pero todos tenemos una obligación sobre todo los que ya somos mayorcitos orar interceder para que esos corazones vayan derechito a cumplir la misión que el Señor les ha enviado vamos entonces a una siguiente canción con Fray Daniel Fray José Daniel el alma es como gota que refleja los rayos del sol y ahora que te encuentro en mi corazón refleja el rayo de tu amor cuánto te he buscado cuánto he anhelado estar aquí y ahora que te encuentro y me veo junto a ti porque también tú estás aquí muchas veces te he buscado queriéndote hallar donde quiera que yo he ido y no te pude encontrar muchas veces te he buscado queriéndote hallar donde quiera que yo he ido y no te pude encontrar cuánto te he buscado cuánto he anhelado estar aquí y ahora que te encuentro y me veo junto junto a ti porque también tú estás aquí cuánto te he buscado cuánto he anhelado estar aquí y ahora que te encuentro y me veo junto a ti porque también tú estás aquí porque también tú estás aquí amén cuánto te he buscado cuántos de nosotros buscamos tal vez en sitios que no son los adecuados cuánto buscamos algo que llene esos vacíos que no sabemos ni por qué son no los entendemos cuántos sobre todo los jóvenes buscan ser comprendidos cuántos jóvenes buscan llamar la atención cuántas personas buscan llamar la atención a través de distintas situaciones pero dentro de esa inquietud hay un vacío muy grande y es donde entra en juego la oración ¿verdad? o la oración de intercesión por nosotros por todos nosotros porque esta esta este trabajo esta misión no es de un día para otro ni es que ya se consiguió y lo lo hicimos y ya está listo cumplido el trabajo es un trabajo de todos los días hasta el último día cuando el señor nos llame si mal no entiendo lo que es el llamado ¿verdad? lo que es la conversión y la lucha no es fácil dentro del mundo el mundo que vivimos vamos a encontrar muchos obstáculos que nos pone sobre todo el enemigo obstáculos que los tenemos cuando estudiamos la antología está en el carne la carne el mundo ¿verdad? y nosotros mismos nosotros mismos somos un obstáculo muy grande pero hay que luchar buscando donde debemos buscar en el señor y dentro de esa búsqueda yo he encontrado una duda que es ¿por qué usted escogió a fray jose daniel de cristo resucitado? ¿por qué es el hombre para su misión? muy muy buena pregunta y bueno este bueno él es para pues mirar un poco cómo surgen estos nosotros le llamamos apellido espiritual algunos religiosos también sobre todo las monjas se cambian que es el nombre otros religiosos se ponen un apellido espiritual nosotros como carmelitas descalzos como fraile pues nos ponemos un apellido espiritual así como bueno fray jose daniel cárdenas bueno mi apellido religioso fray jose daniel de cristo resucitado y por qué bueno este 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 nombre este apellido religioso de cristo resucitado pues bueno yo les cuento que yo en el año 2015 más o menos como en los primeros días de febrero de enero inicié mi año de noviciado es un año donde nosotros pues nos empapamos más de nuestra espiritualidad y aprendemos más del carisma que el señor pues da cada orden es el año de noviciado es un año donde nosotros pues estamos fervorosamente enamorados del señor y allí pues vamos a aprender como les dije empaparnos de esa espiritualidad y allí en esos días pues uno hace un retiro después la toma de hábito y cuando uno va cuando uno hace la toma de hábito uno se coloca ese apellido religioso yo les cuento así como testimonio también que bueno que mi mi apellido espiritual iba a ser de fray jose daniel de la cruz porque pues bueno miraba san juan de la cruz como un modelo pues también muy importante en mi vida y pues que también mi vida pues ha sido así como la vida del señor también pero después de hacer este retiro de preparación para la toma de hábito comprendí que mi vida que mi vocación pues iba o iba a estar más marcada por allí desde la resurrección del señor yo tenía que morir padecer morir y resucitar como el señor también que creo que bueno esa es todo el proceso todo el camino de todo cristiano verdad para para llegar a la unión con el señor el camino de la cruz el camino de un cristiano y por eso pues bueno yo dije así puedo celebrar mi onomástico todos los domingos verdad y cada vez que se celebra la eucaristía de cristo resucitado por eso pues cada apellido religioso cada nombre debe significar algo para el religioso pues para mí significa de cristo resucitado pues que bueno que en mi vida en mi testimonio de vida el señor pues me ha hecho pleno el señor me ha concedido la gracia de morir a muchas cosas para resucitar y tener una vida como la del señor que todavía pues me falta muchísimo pero bueno estamos ahí todos invitados a ese camino de santidad a ese camino de unión con dios para pues también nosotros desde nuestra entrega contagiar a muchos más desde la alegría también y bueno pues también me caracteriza mucho ese ese nombre porque es un es un es un apellido pues que que refleja mucha alegría el aleluya verdad alegría entonces pues eso y mi vida pues ha sido así también muy alegre y muy contento bueno ya muchos pues me conocen también y Saura también me conoce y bueno este pues eso es yo creo que lo que representa para mí que bien fíjese que en plena pascua en nada menos nada más que la octava pascual el señor le llamó para que hiciéramos este programa y diera su testimonio y su apellido hiciese mella en los demás Cristo resucitado Cristo en verdad resucitó aleluya aleluya tenía este te dirá vuelvo con Isabel de la Trinidad es que es una santa que ha tocado el corazón de muchos de nosotros así es y ella es que ojalá que muchos puedan leer su vida que puedan acercarse a ella porque de verdad que su espiritualidad su vida como tal su biografía nos motiva a ver como una chica entendió también el misterio de la Santísima Trinidad en mis pasos como catequista yo he tenido la pregunta de muchos jóvenes sobre el misterio de la Trinidad y entonces pues uno trata en lo posible de explicarle pero es que es un misterio y humanamente no podemos comprender ese misterio pero Santa Isabel de la Trinidad lo expresó tan 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 completamente que fíjense el apellido de ella es Isabel de la Trinidad fue tanto su amor que dijo he hallado mi cielo en la tierra pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma y mi alma es inhabitada por los tres la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo porque traigo esto a colación para que vean ustedes que desde muy jóvenes a medida que tenemos esta fe que le tenemos pedir al Señor que nos las aumente cada día y vamos viendo cuál es la misión de vida se tiene claro verdad ese norte Fray José Daniel de Cristo resucitado fue en un retiro fue en ese momento donde su vida cambió para saber qué está pidiendo el Señor de él y lo vemos entonces también a través de Santa Isabel de la Trinidad con su apellido de la Trinidad entonces este programa esta este el día repito sobre todo a los jóvenes que están confundidos que tienen sus vidas en otros derroteros que no es la felicidad real es para que vean que si se puede de que el llamado no es solamente para las viejitas camanduleras que vamos a la iglesia a rezar es también para los chicos que son los que son los amigos fuertes de Dios y que pueden llevar a feliz término esta humanidad entonces el punto es que usted como Fray José Daniel de Cristo resucitado y tenemos estas santas de Carmelo y tantos otros santos como jóvenes que han dado esa talla últimamente de los recientes canonizados está Carlos Acuti que fue también un joven murió apenas a los 15 años y dejó tanto desde el punto de vista de los medios digitales estabas hablando de los medios que hoy en día por la pandemia los hemos tenido que utilizar y esto pienso yo que va a durar mucho tiempo esto no va a ser no porque la pandemia la pandemia de Dios me diante va a cesar pero el uso de los medios digitales va a continuar y un santo que yo pienso que hubiese utilizado estos medios al máximo es San Pablo porque si lo que él hizo en su tiempo lo hizo para evangelizar y lo que hicieron estos santos en el Carmelo lo que hicieron también para evangelizar pues entonces es esto que los jóvenes vean como dentro de su mundo y dentro de lo que hay en lo que les rodea podemos utilizarlo para llevar la evangelización y ser felices dentro de esta que es la verdadera fe la fe que nos lleva hacia la vida eterna ¿qué piensas al respecto? si bueno así como San Pablo este bueno San Pablo pues usó un medio de comunicación que era el de las cartas ¿verdad? entonces los santos del Carmelo también si podemos ver en sus escritos encontramos las cartas ¿verdad? la por la situación por la forma de vida que tenían las carmelitas pues ellas pues de clausura pues ellas escribían y enviaban cartas por lo menos vemos que Santa Teresita le escribe cartas también a laicos hay una donde habla también de de un sacerdote que ella dice que oraba por ese sacerdote en Santa Teresa de los Andes también le escribe cartas a sus hermanos a sus amigas en Santa Teresa de Jesús también podemos ver cartas incluso que que se escriben también al Santo Padre San Juan de la Cruz y así este ellos pues usaban este medio y podemos ver que lo usaban demasiado bien porque las cosas que escribían pues imagínense hoy en día las tenemos y son también de una riqueza muy grande para para la vida de nosotros para crecer en nuestra vida de fe en nuestra vida de entrega y de espíritu de nuestra espiritualidad y hoy en día pues imagínense tenemos estos teléfonos que imagínense por medio del teléfono hoy en día como decía Isaura hay jóvenes que están por allí sumergidos también en muchos vicios en muchas cosas y a lo mejor el teléfono también para nosotros puede que sea como una tentación también porque hoy en día pues subimos una foto y bueno y estamos viendo a ver si quien vio mi foto y todo pero entonces si nosotros usamos los medios de la mejor manera de la manera más adecuada y específicamente para la evangelización podemos hacer mucho podemos salvar muchas almas también a través de esto ¿por qué? porque nosotros estamos en otro continente que es el continente digital y a través de este continente podemos llegar a muchas muchas personas yo recuerdo que bueno nosotros por ahí hemos hecho algunos hay un grupo que se ha creado desde hace como desde el año pasado después de la fiesta del Carmen se hizo una serenata por un grupo de Whatsapp y luego se siguió alimentando este grupo que se llama el Carmelo Reza y Canta y por allí pues nos pudimos dar cuenta de que se pudo llegar a muchas muchas personas porque hay personas de muchos países y uno se puede imaginar que bueno estos documentos o esta programación que se sube a este grupo pues ellos lo comparten a otras más personas y se llega a mucha más gente entonces nosotros como jóvenes pues también no solamente porque hoy en día el joven pues sube una foto y espera que que todo el mundo pues le le vea y le diga uy que bello este ves o que bonita se lee la foto y todo pero y por qué no subimos también una foto por ejemplo de del señor de la eucaristía de cristo resucitado que demuestre también la alegría o algunas imágenes que también nos ayuden a creer en la esperanza a creer en la paz a creer también que cristo vive en medio de nosotros también imágenes de los santos muchas cosas se pueden hacer a través de estos medios y que sobre todo yo lo comprendo así que a través de estos medios así como se pierden muchas muchas almas también se pueden salvar muchas muchas almas más si nosotros usamos de manera adecuada y desde la voluntad de Dios diría yo así también porque creo que también el señor en este momento si tenemos estos medios pues es también para que nosotros trabajemos si no podemos salir no podemos salir a las calles no podemos hacer procesiones pues bueno también por ahí nos han dado ejemplo de cosas que sí se pueden de peregrinaciones que se pueden hacer a través de las redes y todo eso entonces es una gran riqueza y le planteé eso porque yo sé que este es uno de los artífices del buen uso de los medios digitales por ejemplo ahorita en la semana santa recuerdo las siete palabras que usted yo soy el que estaba detrás de cámara fue usted donde padre César nos explicó una a una de las siete palabras del señor y de verdad que por lo menos a mí me llegó al alma bendito Dios me encantó ver mi querido Carmelo mi querido potrero de las casas el Carmelo y el mensaje de las siete palabras a través en este en ese caso de fray César pero fue usted el que estaba en la parte que nadie veía a mí me gusta estar detrás de la cámara muy bien muy bien y el señor le recompensa por ello porque pues sobre todo le digo es en este tiempo que lo estamos usando pero yo pienso que esto se queda para muchos años más hasta que a medida que va cambiando la tecnología pues también irán cambiando las formas de divulgar y porque vemos que a pesar de la barrera que hay de no poder movernos de tener que quedarnos en casa porque tenemos que cuidarnos los unos con los otros etcétera estos medios facilitan que en este caso el Carmelo llegue a la casa de cada uno de nosotros y doy testigo doy testigo de eso en el trabajo que se mandó a través de este grupo y ustedes los jóvenes son los que lo están haciendo y tienen que seguirlo haciendo porque pues es la vía de llegar a muchos muchos corazones más bueno vamos a terminar este segmento con otra canción antes de entrar al segmento final fíjense que lo que les hemos querido hoy presentar a ustedes es la experiencia de primera mano de un fraile carmelita su experiencia de cómo ha llegado al carmelo cómo se ha ido formando dentro del carmelo y cómo ya es ordenado diácono después después de este paso musical vamos a que le explique a la audiencia a los jóvenes qué es ser diácono cuáles son sus misiones en este momento que es apenas unos pasitos antes de ser ordenado sacerdote porque ya el siguiente paso es la ordenación sacerdotal pero entre tanto pues como él mismo lo dijo recibió de nuestro querido obispo auxiliar monseñor Juan Alberto Ayala el diaconado fue una ceremonia de verdad hermosa fue una ceremonia donde el señor el espíritu santo estuvo rebosante y son experiencias únicas pero que ojalá que todos puedan vivir después de esta pausa musical entonces vamos a escuchar a Fray cómo el diaconado cómo es el diaconado cuál es su misión dentro de ese diaconado y aquí en adelante su otro paso que va a ser barquisimeto bueno Fray cantemos oh llama de amor viva que tiernamente eres de mi alma en el más profundo centro pues ya no eres esquiva acaba y así quieres rompe la tela de este dulce encuentro oh llama oh llama de amor viva que tiernamente y eres de mi alma en el más profundo centro oh llama oh llama de amor viva que tiernamente y eres de mi alma en el más profundo centro o cauterio suave o regalada llaca o mano blanda o toque delicado que a vida eterna sabes y toda deuda paga matando muerte en vida la has trocado oh llama oh llama de amor viva que tiernamente y eres de mi alma en el más profundo centro oh llama oh llama de amor viva que tiernamente y eres de mi alma en el más profundo centro bien me hacen señas que ya casi se nos acerca al final vamos por preciso a el diaconado su cambio a barquisimeto que lo vamos a enseñar mucho y tenemos la oración de despedida bueno rápidamente pues sí verdad como el tiempo pues es oro y es muy valioso pues bueno básicamente pues el ministerio del diaconado pues es un ministerio de servicio de servicio si vemos en la sagrada escritura pues se ve el ministerio del diaconado como un servicio a los más pobres a las viudas también se dice verdad a todos aquellos que son más vulnerables pues hoy en día este ministerio pues precisamente es eso es un servicio a los más necesitados y sobre todo yo lo he experimentado en mi comunidad pues que es una comunidad en un ambiente de formación en un ambiente de frailes de otros hermanos un ambiente comunitario pues he experimentado este servicio y he comprendido pues que mi ministerio pues está allí también al servicio de mis hermanos servicio de lo que mis hermanos necesiten no solamente es un servicio donde uno pues sirve en el altar este desde el ámbito litúrgico sino es sobre todo eso un servicio al hermano un servicio al que está más necesitado y sobre todo pues bueno ya uno empieza de cara al ministerio sacerdotal pues aprender muchas cosas también sobre todo el acompañamiento espiritual a las personas y así y bueno nosotros tuvimos un capítulo en febrero en torno también a mi profesión solemne y a la ordenación diaconal donde se tomaron algunas determinaciones y estas determinaciones pues bueno siempre mirando al bien verdad de nuestra orden y también de nosotros de cada uno de nosotros como frailes también optamos también por la por la unificación también de las comunidades de fortalecer las comunidades nosotros pues bueno tuvimos que no cerrar sino bueno dejar la presencia de una de nuestras comunidades como es en Mérida y bueno allí va a estar la presencia de los seglares y de las carmelitas pero optamos por un tiempo pues de de dejar la presencia allí en la comunidad de Mérida para nosotros también agruparnos y así tener más fuerza y poder trabajar por el reino de Dios a través de este carisma y pues dentro de esas determinaciones pues bueno el superior y con los otros hermanos bueno hemos decidido pues que mi nueva comunidad va a ser en Barquisimeto yo allí ya había tenido la oportunidad de compartir porque allí fue mis primeros pasos como Carmelita donde comencé el aspirantado allá en Barquisimeto una experiencia muy bonita y pues bueno estoy con mucha nostalgia y todo verdad porque bueno he estado cinco años aquí y todo pero sabiendo que allá me espera mucho donde voy a aprender muchísimo me voy a preparar mucho y bueno Dios mediante pues bueno como somos tan poquitos en Venezuela por ahora verdad y tenemos bueno cuatro casos apenas pues bueno no se extraña que en algún otro año más adelante pues esté también nuevamente aquí en San Cristóbal no sabe cuánto lo vamos a extrañar esto desde el punto de vista del laico a mí me cuesta acostumbrarme cuando sé que ustedes tienen esa situación porque forma parte de los votos que hace pero el Señor continuó a su obra para mí ha sido una gran bendición lo conocí cuando estuve en Barquisimeto luego acá en estos años que pasó acá le doy gracias al Señor por el don de su vida por su vocación por su misión y vamos a tener el cierre del programa con una oración por favor la hace sobre todo que llegue a los corazones el Señor sabe qué corazón pero los jóvenes que entiendan que la felicidad plena solamente la da el Dios que hizo el cielo y la tierra entonces vamos a esta oración final para continuar ya con nuestra pauta musical que vamos a hacerla cantando Señor Jesús en esta tarde donde te contemplamos a ti vivo y presente en medio de nosotros tu Señor vives estás resucitado en cada uno de nuestros corazones y quieres seguir quieres seguir dándonos vida en esta tarde Señor te damos gracias por este espacio que hemos tenido sobre todo para hablar de ti que eres el protagonista de nuestra vida de nuestra historia te damos gracias también por nuestra historia por todo lo que has hecho en nuestras vidas te damos gracias porque nos has llamado desde nuestras realidades y sigues llamando Señor te quiero pedir en esta tarde Señor por tantos jóvenes que en estos momentos se encuentran perdidos que no tienen un rumbo que no tienen una meta para que tu Señor que eres el dueño de la vida llames a esos jóvenes a tu servicio en estos tiempos tan recios tan fuertes es necesario amigos fuertes tuyos Señor por eso te pedimos que nos hagas amigos fuertes desde la oración que tu Espíritu Santo nos mueva a tener una vida profunda en el Espíritu que a través de nuestro testimonio podamos transformar a muchos que a través de nuestro testimonio podamos darte a conocer Señor te pido Señor por los que en este momento están sintiendo su llamado para que tu Señor los hagas plenos para que lleves a término esa obra redentora te pido Señor especialmente vocaciones para nuestro Carmelo en Venezuela envía Señor jóvenes que quieran vivir la amistad como la vivió Santa Teresa San Juan de la Cruz que quieran ser contemplativos que quieran ser alegres que quieran ser orantes envía Señor obreros a tu mies envíanos religiosas que quieran entregar su vida donar su vida en la oración por tu iglesia envíanos laicos envíanos seglares que quieran testimoniar desde la familia que tu vives en nuestra sociedad gracias Señor por tu amor por tu misericordia gracias por darnos también a María como modelo gracias por todos los santos del Carmelo quienes nos inspiran y nos enseñan el amor y nos despedimos cantándole a María del Monte Carmelo hermoso capullo que después del aridez floreces en la cuesta del Carmelo como viña fértil con tu resplandor inundas al cielo pureza fecunda incomparable destello tu luz nos hace retornar con mirada pura madre nuestra palabra libre intacta de hombre fuente de vida cuida cuida a tus hijos conduce los seguros al monte viña celeste estrella del mar tu luz nos hace retornar con mirada pura para contemplar la belleza de Dios madre señora del lugar donde moran tus hijos peregrinos madre flor del Carmelo que brillas con dirección a Dios y cantas las grandezas del señor tu vestido es un escudo en la lucha en la cruz está nuestra fuerza y alegría y tu corazón consuelo das a nuestras almas para cantar con fidelidad madre señora del lugar donde moran tus hijos peregrinos peregrinos madre flor del carmel que brillas con dirección a Dios y cantas las grandezas del señor amén amén muchísimas gracias fray jose daniel que dios lo lleve con bien la santísima virgen maría del monte carmelo lo proteja siempre y a todos nuestros queridos fray carmelita y no nos queda más que despedirnos dios mediante hasta la próxima semana invitándoles a la eucaristía dominical en la casa de encuentro de oración san juan de la cruz a las tres de la tarde vía potrero de las casas pasando palmira teléfono 0276 516 8167 y a nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad nos encuentran en nuestra página de facebook allí encontrarán la lección divina por los frayles carmelitas de colombia y muchos santos de nuestro querido carmelo bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora la virgen les damos las gracias por habernos acompañado y dios mediante hasta la próxima semana bendecida pascua de resurrección